Encuentros de taxistas con el hombre pájaro de Monterrey Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar algunas historias que sé del hombre pájaro. En el área donde vivo hay muchas montañas y cerros. Soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo mis propias anécdotas con este ser, pero primero te quiero contar algunas de los taxistas con los que he platicado. Un día iba hacia mi casa y me subí a un taxi. En cuanto lo abordé, pude notar que el conductor era fan de Batman. Tenía todo de Batman en su taxi, incluso una playera que usaba. Al subir, le dije con algo de sarcasmo, ¿caso eres fan de Batman? Él la sintió con la cabeza muy emocionado y sin preguntarle nada, su primer tema de conversación fue del hombre pájaro. Comenzó diciendo, joven, le voy a comentar algo. Un día venía cruzando la antigua brecha que unía a la avenida Reynosa con la colonia Los Encinos, donde hoy en día está el centro comercial de Juárez. Venía con mi faro izquierdo del taxi apagado, ya que estaba fallando y el derecho alumbraba un poco. Aún así podía ver, y crucé lentamente porque el paso estaba muy lleno de baches. Al esquivar unos cuantos, vi que algo a lo lejos estaba agachado y era de un color oscuro completamente. Para poder verlo bien, iluminé con las luces altas, ya que esas se alumbraban las dos. Entonces lo vi levantarse y erguirse, medía a más de dos metros de altura, su color era oscuro totalmente. En ese momento pensé en Batman, ya que soy su fan, pero al ver que volvió a mirarme, su parte frontal era absolutamente negra y sin rostro. Entonces, abrió su capa o lo que parecía ser su capa, quizá eran sus alas, y de un salto voló hacia el cielo, dejándome parado mirando hacia arriba, sin poder ver hacia dónde se iba. Lo más raro es que al voltear su cara era totalmente negra, sin poder distinguirla, como la parte frontal de algún ser. Lo perdí de vista y ya no lo vi por ningún lado. Esta es la primera historia que me contó un taxista. Otro día cuando iba al trabajo, otro taxista me contó una experiencia parecida y comenzó diciendo. Un día me estaba tomando unas cifras en la presa de la boca con un amigo. Andábamos en su lancha, que era de dos remos, así que teníamos que remar. Ya llevábamos como tres horas y muchas cifras en la lancha, y se nos estaba haciendo de noche. De repente, mi amigo decidió que ya era hora de irnos, y yo le dije. Una última vuelta hasta la cortina de la presa, y ya nos vamos. Pero estábamos del lado del monte, no de donde están los locales comerciales, así que teníamos que rodear la silueta del cerro para llegar hasta la cortina. Así que fuimos avanzando, cantando y tomando cerveza. Cuando dimos una vueltecilla cerca de la cortina, llegamos a un punto donde sobresalían unas ramas subterráneas de algunos árboles de agua, y al ver bien, estaban tres criaturas extrañas. Parecían unos pájaros enormes, negros de dos a tres metros de altura. De repente, uno de ellos abrió su capa o sus alas, y se enderezó, lo que lo hizo verse mucho más grande que los otros dos. Del susto, hasta lo borracho se nos quitó, y eso nos obligó a girar rápidamente la lancha hacia la primera orilla lejana, sin importar que fueran lo que fueran. Esas cosas eran como personas gigantes con alas, pero totalmente oscuras. La verdad, esta historia me impactó mucho más, y ya para concluir, le voy a contar la mía. Resulta que en una ocasión, estábamos un amigo y yo tomando cervezas afuera de su casa. Mi amigo estaba jugando en su celular, con una aplicación, de esas que te permiten ver qué estrellas están en el cielo, y te lo dicen en tiempo real. Llevábamos unas tres cervezas a lo mucho cada uno, y las de mi amigo se le estaban calentando, por estar jugando con esa aplicación. Ya era tarde, como las tres de la madrugada, y él ya tenía un par de horas viendo el cielo con su celular, analizando a detalle cada pedazo del sistema solar que veía a lo lejos. Yo aburrido de verlo jugar con esa cosa, ya me estaba ganando el sueño, así que me paré en medio de la calle, a unos cuantos pasos de él, para demostrarle que ya me había aburrido de verlo. Pasaron unos cinco minutos más, y de la nada el compa apuntó hacia el cielo. Cuando apunta, vi algo girando, y cerrando unas grandes alas blancas. Por un par de segundos, pensé que era una lechuza, pero de repente, me di cuenta de que no se movía del lugar, porque su torso exterior era nocto, solo se envolvió en sus alas y se quedó ahí, elevándose hasta alcanzar el punto en que se mezcló con el cielo nocturno, y se perdió de vista. Por un momento pensé que era un ave, pero al ver la reacción de mi amigo, y notar que en realidad no se fue de ahí, sino que se mantuvo, solo que de otro color, además de que su tamaño era mucho más grande que el de una lechuza, tal vez como el de una autobersa, o incluso más grande, la distancia y la altura hacían que se viera gigante, pero sí llegué a pensar que era algo diferente, sobre todo cuando vi que mi amigo se asustó totalmente al verlo. Mi amigo comentó que tenía una capa con gorro, y terminaba en punta, y por dentro era blanca y por fuera negra, al parecer con dos manchas grandes y alargadas de color rojizo, en la parte interior, la cual no se sabía si eran sus ojos, o algún tipo de camuflaje interno de esa criatura. Lo que sí me dijo, es que nos sobrevoló como unos 15 minutos, y que él de reojo ya lo había visto, pero lo ignoraba, porque estaba mirando hacia arriba en la pantalla de su celular. Sin embargo, cuando lo enfocó, se dio cuenta de que tenía forma humanoide, medía unos 3 metros de altura, y al verlo y apuntarlo, Hiroi se envolvió en su capa. Yo también lo vi, pero él tuvo la perspectiva completa. Cabe mencionar que él vive cerca de un cerro, en una colonia nueva. Así como estas, hay muchas historias de muchas personas cerca de donde vivo, al grado de que mucha gente le llama el hombre pájaro. ¡Suscríbete al canal!